Probé el prototipo yo directamente cuando lo estaban haciendo, yo no recuerdo si les comenté, probablemente sí, porque cuando me habilitan a comentar algunas cosas, las comento y creo que lo había hecho ya en algún momento, justo antes de que empiece la pandemia. ¿Habría que buscar las transmisiones en vivo justo antes de que empiece la pandemia? Yo estoy seguro que lo comenté ahí, porque fue el último NAM presencial y en ese NAM me mostraron los prototipos que tenían de Mesa Boogie, que todavía no salieron todos, pero sí salió el 2C+, era obvio porque iba a salir este primero, creo que ni tengo que explicar por qué era obvio, pero bueno, si lo tengo que explicar es porque es el modelo más clásico de Mesa Boogie y porque es el donde está basado el sonido de John Petrucci, entonces por cuestiones de marketing era obvio que iban a sacar primero ese modelo, pero después también tienen otros modelos dando vuelta. Me mostraron varios prototipos, entre ellos el 2C+, que lo pude probar y me gustó, me parece que le falta una vuelta de tuerca para sonar igual que el cabezal, y te digo por qué, te digo me parece, creo que esto también ya lo comenté alguna vez, estoy casi seguro, lo comenté alguna vez por ahí hablando con Mariano en alguna transmisión en vivo, que los Mk2C+, tenés un montón de versiones, es decir, el Mk2 fue la versión original y después empezaron a hacerle modificaciones, el Mk2C, el Mk2C+, y después llegas a tener el Mk2C++, todos suenan diferentes, todos tienen características diferentes, algunos le cambian esto, le cambian lo otro, muchas veces hay mucho bla 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 y no sabes exactamente qué le hicieron al amplificador, la realidad es que no vas a encontrar probablemente dos que suenen iguales, es muy difícil. Entonces, cuando vos tenés ese tema con un equipo y querés replicarlo, querés hacer un clon, y bueno, después te va a pasar por ahí lo que me pasó a mí, que yo probé un Mk2C+, uno solo probé, un Mk2C+, ni siquiera el Mk2C+, probé un Mk2C+, hace varios años y quedé bien sorprendido, y cuando hago la comparación con cómo suena el módulo de Synergy, y no suena exactamente igual a ese Mk2C+, que probé yo, pero entendés, ahí tenés que ver exactamente cuál agarraron para clonar, es decir, cuál fue el equipo exacto que agarró Steve Fryet para hacer el modelo 2C+, de Synergy, eso no lo sé, entonces por ahí el clon está perfecto en base a el equipo que tuvo de referencia, que no fue claramente el que probé yo, así que es un módulo complejo desde ese punto de vista, no suena exactamente igual al que probé yo, probablemente suene igual a otro, y suene muy diferente a otros, que tampoco probé, es algo que va a pasar con ese modelo en particular, sacando este detalle me parece que suena espectacular, espectacular, me parece que para algunas cosas le falta un poquito de drive, por ahí para mí no, porque no soy una persona que use parvas de distorsión, pero para mucha gente le va a faltar un poco y no es algo difícil de solucionar, le pones un boost adelante o algún overdrive para empujar, y se acabó la historia, de hecho van a ver muchos demos de ese módulo, que hay gente que les pone un booster o más frecuentemente un overdrive adelante para empujarlo, es algo estándar, y en el modelo, y es algo que estándar se hacía con el modelo original del Mark II, que sacó Mesa Buggy hace una punta de años, así que nada, está muy bueno el módulo, ya haré yo algún demo cuando tenga acá para stock, que simplemente estoy esperando que me entreguen cosas que vienen súper demoradas, de Synergy, para aprovechar cuando me entregan esas cosas y que me manden módulos que faltan en stock, y en ese momento haré algún demo del Mark II C Plus.